Gracias, señor presidente, señores del Partido Popular. Por suerte o por desgracia, ya conocemos las recetas económicas del PP porque las han padecido cada vez que gobernaron. Privatizaciones, deterioro de los servicios públicos, pérdida de derechos, precarización, aumento de las desigualdades, exclusión social, centralización. Y sus propuestas de hoy no son diferentes. En no significan nada, asoman la patita las recetas neoliberales y centralizadoras de siempre, agazapadas detrás de fórmulas como flexibilidad laboral, mantenimiento de la reforma laboral, reducción de la presión fiscal, unidad de mercado, coarmonización de normas o evaluaciones públicas nacionales. Son algunas de esas políticas las que en Galiza provocaron una crisis industrial sin precedentes. Por ejemplo, el gobierno de Aznar privatizaba Inespal en 1977, hoy en manos de la multinacional norteamericana, Alcoa, que después de hacer negocio, pretende cerrar dejando tirados a los trabajadores y a toda una comarca. No lo podemos consentir. Por eso, es necesario recorrer el camino inverso, la nacionalización de la planta de aluminio de San Cibrau, para garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo. Finalizo. Reclamamos una vez más al gobierno decisión para iniciar la intervención pública de Alcoa, pero el gobierno gallego del PP, de mano de Feixó, no puede tampoco permanecer de espectador ni eludir sus responsabilidades, porque ambos gobiernos tienen una enorme responsabilidad y tienen a toda la comarca de Amariño, a toda Galiza, esperando que sepan cumplir con ella. No queda tiempo y menos para las dudas, de forma que Alcoa, nacionalización, xa. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Valdobí Roda. Gracias. 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 Gracias.